Cuando tú tengas penas, cuando tengas problemas O por un loco amor estés perdiendo la cabeza Para calmar los nervios y te sientas tranquilo Te recomiendo hermano unos vasos de cerveza Cuando tú tengas penas, cuando tengas problemas O por un loco amor estés perdiendo la cabeza Para calmar los nervios y te sientas tranquilo Te recomiendo hermano unos vasos de cerveza Olvidarás las penas, tendrás mucha alegría Pero al final todito será una fantasía Al fondo de la copa verás la imagen bella Del trago del alcohol, de una rica cerveza Al fondo de la copa verás la imagen bella Del trago del alcohol, de una rica cerveza Recuerda mi cariño Que me sirvan otra copa Quiero yo ahogar mis penas Que si son penas de amores De toditas son las peores Que me sirvan otra copa Quiero yo ahogar mis penas Que si son penas de amores De toditas son las peores Que si son penas de amores Que si son penas de amores De toditas son las peores Juega Juega De donde la copa Y charla poco comenta Al fondo de la copa Que si son penas de amores ¡Vale! Que me sirvan otra compa, quiero yo ahogar mis penas Que si son penas de amores, de toditas son las peores Que me sirvan otra compa, quiero yo ahogar mis penas Que si son penas de amores, de toditas son las peores Que si son penas de amores, de toditas son las peores Que si son penas de amores, de toditas son las peores